Yachana es una revista académica bilingüe de acceso abierto, que en el 2022 celebra 10 años de edición ininterrumpida. En los últimos años se puede resaltar el incremento de su visibilidad en repositorios, bibliotecas y catálogos especializados a nivel regional e internacional. Se actualizó su imagen de contenido en la página del OGS. Se fortaleció el uso de métricas y estadísticas del flujo de la información. Aumentó la visibilidad y alcance internacional con contribuciones científicas de países como Ecuador, Chile, Bolivia, México, Cuba, España, Argentina y Colombia. Su consejo editorial tiene hoy una amplia representación internacional. Yachana Revista Científica se proyecta al futuro con respeto a la concepción del conocimiento científico como un bien público, promoviendo el intercambio de experiencias y la colaboración con otras instituciones y revistas, alineados a la adopción de estándares y buenas prácticas de la publicación científica, en pro del desarrollo de la ciencia. Revista Yachana. 10 años.